Hola amigos y amigas Estoy en la última misión amigos Estoy en la última misión y este hombre me está acabando con una espada amigos Esta es la segunda vez que estoy, como la tercera o segunda vez que estoy jugando Dale con eso aunque sea Ya entendí como ganar Hoy si lo voy a ganar Ya se como ganarle, solo me tengo que esquivar y ya Solo me tengo que esquivar Quiero ver Ah, me equivoqué el botón otra vez Ahí me tira al suelo Pero ya se como ganarle ya a este hombre No ganes la espada ya pues Ahí estamos, no es que hay que agarrar la espada Hoy me salió diferente, no es que hay que agarrar la espada Ay dios Ahora va a ser más fácil, dale hoy si amigo, me lo cabé No, aquí me salió bravo como es el último Ay dios hoy si me lo acabé me lo acabé amigos de dos minutos quedó miren un poquito que me quedó y está en modo fácil le ganamos hasta aquí el video amigos muchas gracias por verlo